Siempre he tenido, Andrew, esta inquietud. ¿Cómo es un examen para identificar tu IQ? Bueno, las pruebas de inteligencia, como los exámenes de IQ, se basan, por ejemplo, en capacidades verbales, capacidad de habla, relacionamiento, capacidad de matemática, memoria de corto y largo plazo y velocidad mental. Entonces, aunque alguien tuviera una habilidad extraordinaria en una sola área, no es suficiente para calificar como sobredotado. Se requiere que varias áreas también se hayan desarrollado. Por eso es que no se puede decir que alguien solo por saber muchas matemáticas va a ser sobredotado o por hablar muy bien, sino que tienen que ser varias lecciones que se conjuntan. Y claro, va a haber una más fuerte que otras, pero tiene que haber una extra armonía. Tienen que abarcar todas de alguna manera.